Describiendo a las personas ¡Hola chicos! El día de hoy vamos a hablar acerca de la apariencia física. Cada persona es diferente. Y estas características diferentes las hacen únicas y especiales. ¿Cómo es físicamente tu mami? ¿Cómo es físicamente tu papi? ¡Pon atención y observa las expresiones! ¿Cómo es físicamente tu papi? ¿Cómo es físicamente tu papi? ¿Cómo es físicamente tu papi? ¡Tall! ¡Tall! ¡Short! 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 ¡He is tall! ¡She is tall! ¡She is short! ¡She is short! ¡Slim! ¡Slim! Fat, Fat He is slim, He is slim He is fat, He is fat Beautiful, Beautiful Ugly, Ugly She is beautiful, She is beautiful She is ugly, She is ugly Strong, Strong Weak, Weak He is strong, He is strong He is weak, He is weak John, John Old, Old She is young, She is young He is old, He is old Active, Active Lazy, Lazy He is active, He is active He is lazy, He is lazy Excellent, Now you know the expressions Excelente, Ahora ya conoces las expresiones Now you are ready to describe people Ahora ya estas listo para describir a las personas Put in to practice these expressions Pon en práctica estas expresiones Let's make a review Vamos a dar un repaso Speak when you hear the tone Habla cuando escuches el tono He is tall She is short He is slim He is fat He is fat He is fat She is beautiful She is beautiful She is ugly She is ugly He is heavy She is not He's useless She is strong He's old He's active He's lazy Congratulations ¡Felicitaciones! Activity number one Actividad número uno Describing people Describiendo a las personas Fill in the blanks Llena los espacios en blanco Use the words in bold Utiliza las palabras en negritas Actividad número dos Actividad número dos Describing people Describiendo a las personas What does your mommy look like? What does your daddy look like? Draw your mommy or daddy Dibuja a tu mami o a tu papi And make a short description Y haz una descripción corta Write five expressions Escribe cinco expresiones Escribe cinco expresiones Muchas gracias por ver el video Si este te gustó Siempre puedes dejar tu manita arriba Y suscribirte al canal Activa la campanita de notificaciones Para que YouTube te avise Cuando se suba un nuevo video Muchas gracias por vernos Recuerden que nosotros somos Frijoles con arroz Que nos dejan los Voy a 공 OD O J nenhum O O O ? And I I I I Gracias por ver el video